Chaval, vamos al león, chaval. Irmao. Vamos al leao. Vamos al leoneses, joder. Cuidado, casi se lo llevan por delante, tío. Rubén, ¿por qué estás tan abrigado? Porque te hace un frío que te cagas por las bragas. ¿Cómo es vivir en el león? Pues, muy normal. Muy normal. Muy bien, muy bien. Yo soy de Barcelona. Sí. Sí, sí, no sé nada de ver yo. ¿Has venido solo para el chaval? Exacto, solo para grabar el video. Soy de Fandria. Segunda plaza mayor, mejor del mundo. Eso es. Uno se gira y hace así. Y ahora hace así. Y empieza a girar. ¿Quieres conmigo? No, no se gira. No, 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 no. No, no, no. Mira, tío ahí. Macho, que ha tirado. Tiene el pico torcido por el terremoto del Ismón. Y te llevo a la catedral este. ¿De este por adentro? No sé. ¿Este me lleva? Igual había... Alta media luz, pero sí. No, llegamos a las seis y media y estaban apagando la luz. Cuenta la leyenda que al iniciarse las obras de la catedral, levantaban cierta altura y los muros se caían. Los muros se caían y no sabían por qué. De repente, pues se descubrió que existía un topo gigante que excavaba los cimientos todas las noches y cuando los obreros realizaban la obra levantando muros, al día siguiente, a la mañana siguiente, los encontraban de ruidos. La piel de ese topo está colocada encima de esa puerta. y ya está. Bien. Genial. Vamos. Vamos a poner genial. Bien. Bastante bien. A mí me parece que es de puta madre. Ay, ay. Nosotros que somos los extranjeros, vamos a darle el punto bueno a esto. Vamos, yo. Vení. Al mercado de la Plaza Mayor, tío. A ver, a ver. No, vamos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. No, no, no. Todas las calles aquí en el casco antiguo de León están divididas por sus nombres en los gremios que antiguamente había, ¿no? Calle Herreros, calle donde trabajaban pues la mayoría de los herreros de la ciudad, calle Zabachería donde se trabajaba la Zabache, calles... todas las calles tienen el nombre de eso, el gremio estaba en esta iglesia, Santa María del Camino se casaron mis padres. No jodas. El mejor club y gimnasio de karate que pueda haber en España. El día 3 de febrero, como dice el refrán, en San Blas la cigüeña verás y si no la vieres año de nieve. La iglesia de San Isidoro, románico. Hay gente que le gusta mucho más el románico que el gótico. León es muy bonito. León es muy bonito. Esto no es San Marcos. Esto merece un club de primero. Eso es. La gran vía, tío. La gran vía, tío. Ordaño II. Cuando empezó la construcción de la catedral, en 1253, por obra de Alfonso X. El sabio. El sabio. ¿Y el obispo? Martín Fernández, todo así. O Manolo Fernández. Manuel, joder. Manuel Fernández. No. No. Era Manuel. ¿No? Yo creo que no. No era Manuel. Era Manuel. Eso es. Manuel. 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 El rey Guzmán, el bueno. Como se ve, está indicando a la estación de tren. El que no esté a gusto en León, por ahí está la estación. Y ahora sí. ska' renovationa en León sí. siblings en Nueva Uruguay. subycríbete al León sí. ¡Suscríbete al canal!